Venezuela tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos. La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las mil sanciones. En segundo lugar, el dinero de Venezuela, que está robado, tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenecen, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque, se detenga porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y, por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex. Y, por último, además, presidente, han dicho muchas veces estos sectores de la Plataforma Unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana, boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre.